Pues para que así lo repasemos. Sí, es que hay mucha confusión en lo que hacen las conversiones de las dosis. Bueno, de los concentrados. Son varios pasos. ¿Cómo son tantos pasos? Y ahí pueden preguntar todo lo que tengan dudas. Bueno, yo creo que lo que pasa es que tienen poca práctica en resolver problemas de esto. Ya en los cuatro semestres que llevan en medicina ya la perdieron. La que viene adquirido en preparatoria. Es una habilidad esto de andar resolviendo problemitas de ese tipo. Bueno, pues vamos a darle a la clase. Aquí está. Esta es la presentación. Y vamos aquí. ¿Verdad? Entonces. Dejenme pongo el puntero. Ok. Entonces lo que veíamos ayer es de que en la transmisión adrenérgica. No es nada más la secreción del neurotransmisor, vamos a decir, representativo del sistema autónomo, ya sea simpático o parasimpático. Que en el simpático es noradrenalina, en el parasimpático es acetilcolina. Sino también se secretan toda una serie de sustancias o hay sustancias que pueden ejercer efectos sobre la sinapsis de modulación que hacen este... más complejo y más refinado. ¿Por qué es tanta complejidad? Porque acuérdense que aquí, sobre todo del sistema simpático, pero el que lo controla es el parasimpático. Su principal objetivo es mantener viva a la persona y además bien viva, o sea, viva y estable y que pueda hacer ejercicio, que pueda estar preparado para demandas extraordinarias. Entonces, y además muchos de estos órganos o tejidos tienen que funcionar en forma finamente regulada. Entonces, por eso, además participan todos estos mediadores y algunos de ellos son cotransmisores, o sea, a la vez que se liberan oradrenalina o acetilcolina, se liberan algunas de estas sustancias. Y eso regula. Por ejemplo, en esta siguiente diapositiva, vamos a ver uno de los reguladores que se descubrió precisamente en el intestino, pero que ya se ha visto que se liberan muchos tejidos cuando se liberan oradrenalina. Su papel es, como vemos aquí, miren, aquí esto es un experimento de la presión, o sea, de cómo está regulando la presión. Este, esto es en una arteria. Les decía que esto se había descubierto en neuropéptido y ese se había descubierto en intestino, pero después se vio que ocurre en varios sitios y entre ellos son en los vasos sanguíneos. Entonces, aquí lo que están midiendo es un conejito vivo y por efecto Doppler le están midiendo el flujo en una de las arterias de la oreja. Entonces, en realidad no están lastimando al conejo. O sea, aquí pueden ver de los pocos experimentos farmacológicos que no lastiman a los animalitos. Y entonces lo que están midiendo es el flujo. O sea, le ponen el fármaco y luego ven cómo aumenta el flujo. Entonces, estimulan los nervios y fíjense ustedes en la estimulación de un gercio por 10 segundos, cómo provoca el aumento en el flujo sanguíneo. Sí provocó un aumento de más de 50% de milímetros de mercurio con respecto a la basal. Tenía alrededor de 20, subía alrededor de un poco más de 30. Luego ponen noradrenalina y ese sube casi el 100%, o sea, sube de 20 a 40 milímetros de mercurio. Y luego ponen neuropéptido Y fluyendo en toda esta circulación. Y fíjense bien que el estímulo, el primer estímulo que es antes de que se le pongan el neuropéptido Y, pues sale muy similar al primero, este primer estímulo. Pero cuando le ponen el neuropéptido Y, cada vez que dan el mismo estímulo, empieza a aumentar la intensidad de la presión y de flujo. Entonces, hasta que esté más o menos, el efecto máximo ocurre en 1, 2, 3, 4 estímulos y es más o menos arriba de entre 50 y 60. Y ahora, todavía con el neuropéptido Y, ponen noradrenalina que había tenido hasta como 40 y sube arriba de 60. Entonces, quitan el neuropéptido Y y siguen estimulando y ven cómo conforme quitaron el neuropéptido Y, va disminuyendo la respuesta al estímulo eléctrico. O sea, el neuropéptido Y lo que hace es que provoca que se amplifique la respuesta. O sea, no provoca que se contraigan los vasos, ni que aumente la presión o que se afloje el vaso, sino lo que hace es que aumenta la respuesta a estímulos. Esto es típicamente lo que hacen los moduladores. O sea, ellos no provocan en sí una respuesta. Como lo hace el estímulo eléctrico o como lo hace la noradrenalina, sino amplifican o disminuyen, en este caso amplifican, la respuesta. Ya sea al estímulo eléctrico o al estímulo de la noradrenalina. Entonces, esto puede hacer que bajo ciertas circunstancias, un estímulo que provocaba una respuesta, si se libera el neuromodulador por alguna circunstancia, aumenta la respuesta. Eso se ha aprovechado en medicina crítica. Por ejemplo, cuando a pacientes hay que ponerles aminas que estimulen, por ejemplo, el corazón. Como son dobutamina, dopamina o incluso la misma adrenalina. Pero ya se sabe que hay límites, porque si se ponen de más, si se pone por arriba del rango terapéutico, empieza a haber un riesgo muy importante de arritmias. Y lo que queremos es que aumente la eficiencia de contracción del corazón o que haya una vasoconstricción que suba la presión arterial. Entonces, si le seguimos poniendo este tipo de fármacos en dosis mayores, los riesgos de arritmia son importantes. Pero si se pone un modulador, por ejemplo, la respuesta sobre el efecto del músculo cardíaco aumenta, pero no aumenta el riesgo de una arritmia. Porque es otro mecanismo. Entonces, esto ha ayudado a que cuando queremos manejar un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, a veces no damos dosis tan altas de aminas, sino damos dosis, conjuntamente damos dosis de los moduladores positivos. O si nos estamos pasando o el paciente está teniendo una respuesta adrenérgica muy importante, podemos dar un modulador negativo, o sea, que disminuye la respuesta y nos evitamos el estar dando antagonistas que pueden también tener efectos no deseados. Entonces, este conocimiento se está usando ya en clínica, sobre todo con fármacos más estables. El neuropéptido y es, casi no se usa en clínica porque es muy inestable, pero la adenosina sí se está usando en forma muy regular en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, además de los neurotransmisores, las terminales del sistema nervioso autónomo liberan o coliberan, por eso se llaman cotransmisores, moduladores que amplifican o disminuyen la respuesta. Entonces, aquí están algunos de los que más se utilizan. En el sistema simpático, ya habíamos hablado del ATP o de la adenosina. La adenosina tiene menos eficacia que el ATP, pero es más estable. Entonces, en muchos sitios se usa más la adenosina. También la noradrenalina, obviamente, es uno de los que tienen una respuesta. La respuesta y el neuropéptido Y que ya vimos. ¿Qué incrementa la respuesta a noradrenalina? El ATP provoca una respuesta rápida, la noradrenalina una respuesta intermedia y el neuropéptido Y aumenta lentamente la respuesta a noradrenalina. En el caso del parasimpático, el que tiene una respuesta rápida, sobre todo, bueno, no en los dos, pero se nota más claramente en los, cuando hay receptores ionotrópicos. Pero en el parasimpático, casi prácticamente todos son muscarínicos, o sea, metabotrópicos. Entonces, la acetilcolina es el que provoca una respuesta rápida. En forma intermedia, en cuanto a lentitud, el óxido nítrico, generalmente provocando relajación muscular, sobre todo de tipo arterial, pero también tiene efectos sobre la musculatura lisa vascular. Aquí la situación con el óxido nítrico es que como es un gas que rápidamente se oxida a nitritos. Entonces, es una respuesta intermedia, pero se va rápido. O sea, entonces, este, tenemos que, eso se tiene que contemplar. Y la respuesta lenta es a partir del péptido vasoactivo, péptido intestinal vasoactivo. Que también se descubrió en intestino, pero, este, ocurre en prácticamente todos los tejidos que tienen inervación parasimpática. Si ve, si se fijan, hay muchas que se han descubierto primero en intestino. Pues, ¿por qué? Pues porque la preparación de intestino es una preparación muy sencilla. Y además que puede durar mucho tiempo. Entonces, permite hacer experimentos largos, recuperar líquido de perfusión, identificar metabolitos, identificar neurotransmisores. Eso ha hecho que la farmacología del sistema nervioso autónomo se haya trabajado mucho en el tubo gastrointestinal. Pero, este, los mismos transmisores también actúan en otros tejidos, como los vasos, el corazón, los bronquios, este, células parenquimatosas, ya sea de hígado, de páncreas, este, de vaso. O sea, tienen un efecto muy generalizado. Nada más que las preparaciones ahí son más difíciles. O son preparaciones que duran poco tiempo. Entonces, el intestino tiene esa ventaja. Bueno. Obviamente, en el animal íntegro, estudiar este tipo de neurotransmisores es muy difícil porque generalmente en el animal íntegro están los mecanismos de aniquilación de la respuesta. Por ejemplo, en el caso de acetilcolina, pues ahí inmediatamente están las acetilcolinas terazas. Que rompen a la acetilcolina. O la noradrenalina están los sistemas de recaptura o las varias enzimas que pueden inactivar y que vamos a ver a la noradrenalina. Igual con el ATP, con el neuropéptido Y, el óxido nítrico decíamos que luego se oxida. Entonces, en el animal íntegro, esto es muy difícil de estudiar. Porque el mismo animal tiene los mecanismos para degradar rápidamente estas respuestas o estos neurotransmisores. Pero en las preparaciones de tejido aislado, como la que vimos en el video, es donde se estudian estas. Estas. Bueno. Aquí seguimos hablando de los neurotransmisores y de sus cotransmisores y de la regulación que ocurren entre ellos. Hay reacciones de inhibición. Lo que habíamos visto, que el mismo neurotransmisor inhibe a la neurona de origen. O sea, se autoinhibe. Este X estimula al tejido blanco, pero inhibe. ¿Por qué? Porque tiene receptores inhibidores en la pared de la neurona. Entonces, eso es un mecanismo típico de retroalimentación negativa que ocurre. Y que hace que su función es evitar que se liberen cantidades demasiado altas del neurotransmisor. También hay mecanismos de inhibición presináptica heterotrópica. O sea, entre de una neurona a otra neurona. Y sobre todo de un neurotransmisor a otro neurotransmisor. Que lo habíamos visto aquí. Pues aquí lo volvemos a platicar. Donde si el X es el noradrenérgico y el Y el colinérgico. La liberación en el mismo tejido, porque los dos sistemas coinciden en tejidos. Por ejemplo, en arterias o en intestinos. La noradrenalina inhibe la secreción de acetilcolina. Y la acetilcolina inhibe la liberación de noradrenalina. Este mecanismo ocurre. Lo veíamos en intestino. Aquí habla del corazón. Entonces, esto es lo que evita. Y por eso a veces es importante. Lo vamos a ver en un video posterior. En animales íntegros. Como algunas respuestas que se ven en órganos aislados. En el animal íntegro no se notan. Porque hay reflejos que compensan. Y que modifican las respuestas. Y eso es importante porque evita respuestas que pueden ser catastróficas. Lo vamos a ver ahí con más cuidado. Luego. Hay sinergismos en los cotransmisores. Esta es una neurona que es secreta. Vamos a decir, X es el neurotransmisor primario. Y Y puede ser, por ejemplo, neuropéptido Y. Es el ejemplo que da. Y entonces, el neuropéptido Y lo que hace es que amplifica la respuesta de la noradrenalina. Otro es, por ejemplo, el de la noradrenalina ATP. En vasos, en conducto de frente. Donde el ATP aumenta. Una respuesta que es relativamente lenta. Cuando se liberan los dos, la respuesta se hace más rápida. O de acetilcolina en los ganglios simpáticos. Donde curiosamente se libera factor liberador de gonadotropina. Fíjense, el cuerpo también no usa una sustancia nada más para un solo uso. O sea, usted, el gen de liberación de gonadotropina. Bueno, no el gen, sino este pequeño péptido. Pues ustedes se lo saben, espero, que se libera, por ejemplo, cuando hay un embarazo. Y es la forma donde está liberando, este, bueno, está provocando que se sigan sintetizando y produciendo y liberando hormonas como la progesterona, principalmente, y el estrógeno. Pero, sobre todo, progesterona para sostener el embarazo. De hecho, la prueba de embarazo consiste en cuantificar la gonadotropina coriónica en orina. Porque es un péptido muy pequeño y si se filtra por el glomérulo, es un péptido de aproximadamente 6 o, no sé, me acuerdo si 6 o 8 aminoácidos. Entonces, sí se filtra y es excreta por vía urinaria. Cuando hay mucha gonadotropina coriónica, pues, la encontramos ahí. Entonces, pero esta proteína también, este, se libera en ciertas neuronas, por ejemplo, en las neuronas ganglionares, para que la respuesta sea más rápida. La respuesta es la acetilcolina. Acuérdense que la transmisión en los ganglios simpáticos es de acetilcolina. O lo que habíamos visto, que el péptido vasoactivo se libera sobre una glándula, por ejemplo, glándula pancreática o glándula salival, para que aumente la secreción. Pero obviamente, al aumentar la función del tejido glándular, pues, va a necesitar más energía, más oxígeno, más nutrientes. Entonces, se libera el péptido vasoactivo para que haya vasodilatación y pueda haber mayor aporte de nutrientes hacia la glándula. Entonces, estos son ejemplos de qué es lo que hacen estos cotransmisores. Y que, si se fijan, pues, es una, qué es lo que hace la farmacología utilizar sustancias que van a modificar la fisiología celular. Todos estos provocan cambios en el funcionamiento celular y, por lo tanto, pueden ser aprovechados desde el punto de vista farmacológico cuando queremos aumentar o disminuir respuestas fisiológicas celulares. Claro, esos efectos son a nivel de célula, pero al haber efectos sobre células, va a haber efectos sobre los cambios clínicos que queremos provocar. Esta es una forma muy simple, es una diapositiva muy simple de cómo funciona la sinapsis en el sistema nervioso autónomo. En particular, esta es para una catecolamina, pero en mucho también funciona para la, este, la aceticolina con algunos cambios. Entonces, ¿qué es lo que provoca que se libere el transmisor? Que ese es el transmisor, por ejemplo, no la adrenalina, es que llegue un potencial de acción. Entonces, aquí llega el potencial de acción y el potencial de acción va a hacer que se abran canales de calcio dependientes de voltaje. O sea, este cambio en el voltaje de membrana que viene con la despolarización provoca que se abra el canal y entre calcio. El calcio va a provocar que el transmisor se libere y al liberarse por exocitosis, todo esto es disparado por el calcio. Aquí el calcio funciona como un segundo mensajero a partir de la corriente de despolarización. Y ese transmisor, pues, va a ir al receptor de la célula blanco. Puede ser otra neurona o puede ser alguna célula de algún tejido. Y va a provocar, pues, un efecto al ocupar el receptor. Pero ese transmisor puede tener también varias formas, varios destinos. Porque si lo dejamos ahí, pues, va a seguir estimulando. Entonces, tenemos que quitarlo de ahí. Lo podemos quitar uno extinguiéndolo, destruyéndolo. Que es lo que dice aquí como una inactivación. Y lo inactivamos. Ya. Sale. A nivel cerebral hay neurotransmisores. Sobre todo algunos péptidos como el ácido asfártico. El ácido glutámico. Que tienen mecanismos donde células no neuronales, que son las de glía, lo incorporan, lo capturan, y entonces lo sacan de la hendidura sináptica. Luego después lo pueden liberar. Pero ese es un caso muy particular. Pero en general lo pueden... Existe es quitarlo de aquí. Porque si no lo quitan, va a seguir estimulando. Pero esa estimulación ya no está controlada. Entonces, queremos que las transmisiones sean controladas. El cuerpo tiene la función de que cuando libera una sustancia bioactiva, tiene que ser muy controlada. Entonces, no puede dejar ahí algo que sigue estimulando, estimulando, así sin control. Entonces, por eso lo meten a esa célula. O lo meten de nuevo a la neurona presináptica. Que si vemos el 11 son transportadores. El 11. Y me dice que el 12, o sea, son sistemas transportadores que provocan una recaptura o un uptake del transmisor hacia las células. Ya sea la neurona presináptica o una célula no neuronal. Pero al final de cuentas la están sacando al transmisor, están sacando al transmisor de la hendidura sináptica. Ahora, también, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, que aquí se inactiva por una enzima que se llama acetilcolinestrasa, se va a producir acetato, o sea, que se puede hacer aceticoenzima, pero colina. Y esta colina se puede recapturar como precursor para no desperdiciarla. O sea, la reciclamos a la colina, porque es acetilcolina. Entonces, le quitamos el grupo acetato que da la colina y este se recicla para usarla como precursor en la síntesis. Si recapturamos a todo el neurotransmisor, por ejemplo, en la noradrenalina, uno de los efectos que tiene la cocaína es que inhibe la recaptura. Pero bueno, aquí lo que les quiero dar a entender es de que esta recaptura lo que hace es que otra vez pone disponible el neurotransmisor para poder ser liberado. También el neurotransmisor puede llegar a un receptor que les decía que generalmente es inhibidor para inhibir la liberación de más neurotransmisor. Obviamente, los precursores, mediante un proceso de síntesis, provocan que se sintetice el transmisor. Aquí habíamos visto que había mecanismos de degradación que inactivaban al transmisor, pero sobre todo el sistema nervioso adrenérgico tiene también enzimas en la neurona presináptica que degradan al transmisor. Entonces, si se fijan en cada uno de estos puntos, uno que es la entrada del precursor, dos, la síntesis, tres, el que se ponga en vesículas, cuatro, que es la degradación, ¿dónde quedó el cinco? Ya no, ya se me perdió. Arriba el cinco, en la despolarización. La despolarización que llega, los canales de calcio, luego la liberación, por ejemplo, la liberación en el colinérgico, lo que hace la, el botox, ese que está ahorita de moda para que no se noten las arrugas, lo que hace es que inhibe la liberación de aceticolina, entonces los músculos de la cara se paralizan, se relajan, y entonces las, los surcos de expresión se aflojan, por eso tiene su, se ha hecho muy famoso. Después hablaremos de ella. Luego este transmisor actúa sobre, está libre y actúa sobre el receptor, se puede inactivar con el 10, se puede recapturar todo el transmisor, un transportador que está aquí en, ejemplificado en el punto 11, este, luego, están los sistemas de recaptura, no neuronales, a ver, donde anda el 12, ah, es aquí, luego, la inhibición, si se fijan hay, en una sinapsis, tenemos, por lo menos, siete puntos, de acción, digo, 13 puntos, de acción farmacológica, y no crean que la industria farmacéutica, las ha desaprovechado, tenemos fármacos, para casi, cada uno de estos, puntos de regulación, entonces, por eso, es que, hay tantos fármacos, ¿verdad? Pero, es bueno, que haya tantos fármacos, porque nos permite, distintos abordajes, este, a veces, no queremos antagonizar, por ejemplo, cuando hay hipertensión, una forma, pues la más sencilla, si la hipertensión está provocada, porque, el, decíamos que era una distimia, se está liberando mucho, por ejemplo, noradrenalina, pues una forma, como podemos, bajar la presión, es dar un antagonista, de la noradrenalina, ¿verdad? este paso, aquí poner, algo que lo bloquee, pero luego, esto, a veces, no nada más, va a bloquear, la de los vasos sanguíneos, la de las arteriolas, y las arterias, va a provocar, efectos en otros sitios, donde la noradrenalina, también, tiene efectos, y eso puede provocar, eso provoca, efectos, colaterales, que a veces, no deseamos, ah, pues entonces, ¿cómo le hacemos? pues podemos, por ejemplo, usar antagonistas, de los canales de calcio, que lo que van a hacer, es, que aunque lleguen, los potenciales de acción, no se va a disparar, la liberación, de la noradrenalina, o también, podemos hacer, dar un agonista, para este receptor, que inhiba, toda la neurona presináptica, también hay fármacos para eso, en fin, todos estos sitios, son farmacológicamente manipulables, porque son sitios, de regulación fisiológica, y, si los manipulamos, vamos a poder manipular, los efectos, las funciones, sobre el organismo, entonces, esta es la, la importancia, de toda la farmacología, en el sistema nervioso autónomo, básicamente, la mayor parte de ella, se centra, en la sinapsis, ¿por qué? porque en la sinapsis, pues es donde, este, se está, es la parte más accesible, ¿verdad? Y, bueno, finalmente, está esta diapositiva, esta es una diapositiva, este, este es del Guzmán y Gilman, aunque aquí diga el C, pero es del Guzmán y Gilman, ya ven que el Guzmán es, más, abundante, en información, pero este es muy particular, del sistema adrenérgico, y lo que trata de, ejemplificar, es más o menos, la información anterior, pero aquí, incluye, a los cotransmisores, que como les digo, cada vez se le está, dando mayor importancia, sobre todo, en pacientes críticos, o en algunas enfermedades, este, crónicas, degenerativas, pero, este, tiene esta, particularidad, aquí vemos como, este es muy particular, de las, adrenérgicas, esta es una varicosidad, adrenérgica, acá está la célula blanco, y, este, en el caso de los adrenérgicos, todo empieza con, un aminoácido, que es la tirosina, y luego, la tirosina, se hidroxila, y se forma dopa, y luego, esta dopa, se convierte, en dopamina, y la dopamina, se convierte, en, nor, epinefrina, ¿verdad? entonces, aquí podemos, manipular, la conversión, de tirosina, a dopa, con, un inhibidor, de la tirosina, hidroxilasa, que se hace, en algunas, casos extremos, por ejemplo, cuando hay, una enfermedad, que se llama, feocromocitoma, que es un tumor, hipersecretor, de adrenalina, entonces, lo podemos usar, es casi, el único caso, donde lo usamos, porque si inhibimos, aquí, vamos a inhibir, todo el sistema, entonces, el efecto, es muy global, ese es un efecto, muy, que va a haber, muchos, muchos efectos, no deseados, pero en el feocromocitoma, si lo hacemos, porque, es un tumor, muy complicado, de manejar, entonces, pues aquí, si le paramos, desde el principio, le cerramos, la llave, desde el principio, pero, para otros problemas, generalmente, tratamos de cerrar, llavecitas, más específicas, no esta, que es, la llave central, también, durante, existe todavía, el fármaco, se vende, durante, durante la década, de los, ochentas, y noventas, fue, probablemente, de los fármacos, más recetados, en el, Instituto Mexicano, del Seguro Social, un fármaco, que es, inhibe el paso, de dopa, a dopamina, bueno, no lo inhibe, sino provoca, un, una dopamina falsa, una fake dopamina, y es, un medicamento, que se llamaba, alfa metildopa, que, es dopa, con un metilo, y entonces, se formaba, alfa metildopamina, que luego, formaba, alfa metil, norepinefrina, pero ese, se liberaba, y no tenía efecto, los receptores, no reconocían, al alfa metil, noradrenalina, entonces, aunque se sintetizaba, una parte, de la, norepinefrina, estaba, como, alfa metil, norepinefrina, y no funcionaba, entonces, era una forma, de disminuir, y era un medicamento, bueno, fácil de manejar, bueno, no tan fácil, porque, su problema, es, que, del uso crónico, en algunos pacientes, pero no era un número, despreciable, producía, daño hepático, entonces, esto ha hecho, que ya, prácticamente, no se use, este, no porque no sirva, sino por ese efecto, adverso, que ocurre, en un, dos, a cinco, por ciento, de los pacientes, usualmente, el efecto, puede ser reversible, pero, que nadie quiere, que, ninguno, de sus pacientes, tenga, araño hepático, por un medicamento, que yo le doy, verdad, entonces, conforme, empezaron a aparecer, otras opciones, terapéuticas, pues, ya los médicos, que estudian, paulatinamente, lo empezaron, a dejar de usar, todavía existe, por, algunas, particularidades, en ciertos pacientes, o porque los médicos, no estudian, y todavía siguen recetando, lo que aprendieron, en los ochentas, luego, ya, la dopamina, aquí está, pero, para que entre la dopamina, tiene que entrar, a vesículas, porque, si no, hay una enzima, que está aquí, en las mitocondrias, que hagan de cuenta, que es un, así como, en, esas historietas, de, como podemos decir, de, no sé si era, Plaza Sésamo, no me acuerdo cuán, había un monstruo, come galletas, bueno, aquí hay, un monstruo, come aminas, que es, la monamina oxidasa, esa es la enzima, que principalmente, degrada, a las catecolaminas, o sea, a las adrenérgicos, entonces, la tenemos que esconder, porque si no, llega a esta, y se la come, la oxida, entonces, para que la dopamina, y la no la adrenalina, estén protegidas, hay que meterlos, en vesículas, y hay una proteína, en las vesículas, que la mete, y eso lo hace, la reser, esto lo puede bloquear, la reserpina, que también, en los ochentas, y setentas, se usó mucho, como antihipertensivo, ¿por qué? porque si inhibimos, la entrada de, la dopamina, y no la adrenalina, a las vesículas, pues va a llegar, la mao, y la degrada, y entonces, va a disminuir, también la cantidad, de dopamina, de norepinefrina, para liberar, y, es un buen, antihipertensivo, es, también, fácil de manejar, me refiero a fácil, a que un médico, general, lo puede recitar, y vamos a decir, ocho de cada diez bases, va a tener, un resultado exitoso, este, y él mismo, va a poder manejar, si le sube, o le baja, y responde muy bien, con la relación, dosis-respuesta, si sube, si baja demasiado, la presión, le puede bajar, la dosis, y el paciente, se ajusta muy bien, el problema, con la reserpina, es de que no, este transmis, este, perdón, este, proteína, transportadora, no, nada más, funciona, con norepinefrina, sino, también, funciona, con serotonina, y la serotonina, cada vez, queda más claro, que tiene que ver, con problemas de depresión, entonces, cuando bloqueábamos esto, la entrada de serotonina, y de dopamina, aquí, la MAO, llegaba, y se las comía, y se empezaron, a reportar, en, finales de los ochentas, muchos casos, de depresión, que, terminaban en suicidio, y entonces, también ya, prácticamente, ya no se usa la reserpina, es más, yo creo que ya ni hay, en el mercado, entonces, no es porque, no sea bueno el fármaco, sino es porque, tiene efectos adversos, todos los fármacos, tienen efectos adversos, pero estos pueden ser, catastróficos, y además, ya aparecieron, nuevas, opciones terapéuticas, con menos riesgos, de efectos, adversos, importantes, entonces, ya con, estas, que vemos aquí, se pueden hacer, vesículas, con norepinefrina, dopamina, con norepinefrina, neuropéptido, y ATP, y cada una, de estas, cuando, entra el calcio, porque entra el calcio, aquí no está, pero es porque viene, un potencial de acción, provoca, que se active, la exocitosis, salen, y, unas con norepinefrina, a veces nada más, otras con, neuropéptido Y, otras con ATP, otras con los tres, y cada uno, tiene, sus receptores, obviamente, el ATP, pues se degrada, en ADP y AMP, adenosina, que actúa, sobre estos receptores, la adenosina, el ADP, bueno, también se libera, RNTP asa, que es una enzima, que, rompe, cierto tipo, de ribonucleótidos, glucleótidos, entonces, la noreadrenalina, puede estimular, alfa 2, que son inhibitorios, el neuropéptido Y, sobre receptores, también presinápticos, entonces, esto ya les muestra, un poco más, la complejidad, aquí está nuestra, famosa cocaína, donde esta norepinefrina, se recaptura, y la cocaína, inhibe la recaptura, entonces, la norepinefrina, se queda aquí, estimulando, mucho tiempo, sobre estimulando, a la célula, blanco, este es un esquema, un poquito, más detallado, de los, adrenérgicos, de la sinapsis, y de esto, es de lo que, vamos a estar hablando, en las próximas semanas, sobre casos, de adrenérgicos, sobre casos, de colinérgicos, agonistas, antagonistas, y sus, y sus usos, bueno, pues aquí, terminamos, esta clase, de fisiología, mañana, voy a, preguntarles, un poquito, sobre sus tareas, para ver, cómo, su tarea, de sistema nervioso, autónomo, nada más, para, checar, que, algo, han estudiado, y luego, ya empezamos, con el sistema, colinérgico, que es el más sencillito, de los, sistemas, del sistema nervioso, autónomo, también, mañana, en la tarde, pues vemos, lo de la, este, el caso, de digital, en la farmacocinética, clínica, en la farmacocinética, el cual, es decir, es decir,